Y la Procuraduría Regional Arauca falló a favor de los diputados y exdiputados que habían votado a favor de la elección del Secretario General de la Asamblea. A este fallo no existe segunda instancia. La Procuraduría Regional de Arauca profirió un fallo a favor de los diputados y exdiputados que eligieron al Secretario de la Asamblea Departamental de Arauca para esa época. El señor Procurador Regional, el doctor Maximino Rodríguez, en decisión de ayer 31 de julio, tomó la determinación de absolver disciplinariamente a todos los diputados que habían estado involucrados en la elección del señor Secretario General de la Asamblea de ese momento, el señor Henry Giovanni Colmenares. Según los apoderados de los diputados, presentaron ante el Ministerio Público las pruebas necesarias para su defensa. Con las pruebas aportadas, con los argumentos normativos, con las anotaciones de todo orden por parte de los abogados, que éramos tres, la doctora Ángela, el doctor Ramón y el suscrito, pues se logró comprobar que efectivamente ellos no estaban en curso en ningún tipo de responsabilidad disciplinaria. Por esa razón, el señor Procurador, como máximo director del ente de control en el departamento, así lo decidió, con fundamento en todos los requisitos y exigencias que existen para expedir ese tipo de actos administrativos. El abogado araucano Frei Forero dijo que no tiene apelación porque la denuncia fue anónima. Ese fallo absolutorio queda ejecutoriado y definido aquí en Arauca, por tanto hace tránsito a cosa de abogada, ya que se trataba de una denuncia anónima, es decir, no aparece el nombre del denunciante y, por tanto, de acuerdo a las disposiciones que existen, ahí queda culminado esa investigación que se seguía contra todos los diputados, algunos absueltos o desvinculados en un principio y los otros con el fallo de ayer. El secretario general de la Asamblea Departamental, para la época, la investigación se realiza separada a los de los diputados. El señor secretario general, que era el señor Henry Colmenares, en algún momento de la investigación se determinó que él debía investigarse por separado, por una cuestión procesal que se denomina ruptura de la unidad procesal y, efectivamente, el señor procurador regional de entonces consideró que Henry Colmenares sí estaba en curso en una sanción disciplinaria y así tomó esa decisión. Por supuesto, ejercitando Henry Colmenares el derecho de defensa y contradicción, presentó su recurso de apelación para que sea la procuraduría delegada competente en Bogotá la que finalmente decida si tenía la razón Colmenares o si, efectivamente, debe mantenerse esa sanción disciplinaria. Los que se salvaron de alguna destitución por parte de la Procuraduría General de la Nación fueron los actuales diputados William Cárdenas, Miguel Parra, Fernay Tique y el alcalde de Arauca, Benjamín Socadawit.